En realidad la ordenanza de espectáculos públicos tiene distintos ítems o formas de categorizar a los distintos inmuebles donde se pueden hacer. En el caso particular de Acción Juvenil es un club muy antiguo de la ciudad donde se practicaba el básquet y las bochas. Y actualmente está destinado casi en su totalidad al básquet y a chicos que practican patín. El caso se complica a partir de hace ya muchos años, más de 20, cuando se construye un edificio muy grande en un lateral y esto de alguna manera, esa gente se siente perjudicada por los ruidos molestos que se generan en el club, ya sea por la actividad deportiva como por las actividades de tipo de espectáculos públicos que se realizan durante la noche. ¿Cuál sería la solución por parte del municipio, tanto para el club como para los vecinos? Nosotros lo que estamos haciendo, en primer lugar lo que tratamos de hacer fue juntar a las partes, porque ya te digo el conflicto tiene más de 10 años con intermitencias, el conflicto básicamente siempre es el mismo. Lo que hemos hecho es juntar a las partes para ver si podemos llegar a un acuerdo donde el club pueda seguir haciendo alguna actividad que le genere recursos. Y los vecinos en ese sentido se han comportado muy bien porque ellos no tienen ninguna intención de que el club se tenga que ir, pero también quieren lograr un acuerdo que les permita vivir tranquilos. Y en ese sentido estamos haciendo las pruebas, el sábado pasó se hizo la primera, donde el club cambió la posición donde se coloca la orquesta, también cambió el sistema de parlantes que tenía, donde en vez de tener el parlante propio de la orquesta utilizan los parlantes que tienen un disc jockey que utilizan cuando no hay orquesta, eso disminuye mucho. Después tenían un conflicto porque los sonidos subían a través de las escaleras y hacían una gran difusión de los sonidos hacia afuera, que también afectaba a partes del edificio que están por encima del techo del local. Y según los especialistas en acústica decían que cerrando esas puertas los sonidos iban a disminuir y así sucedió. Y por otro lado también están pensando próximamente en insonorizar las paredes básicamente en los lugares donde limitan con los vecinos. Bueno, estamos en ese tema, yo creo que es difícil, vamos a ver, vamos a avanzar en la medida de que se pueda lograr la convivencia, también le pedimos que redujeran los horarios y bueno, eso creo que también puede ayudar. Así que estamos, digamos, no está todo terminado, estamos haciendo pruebas para ver si se puede convivir.